¡Suscríbete al canal! Me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores antes de 2024 No creo que ocurra, ¿vale? Solo me faltan 30.000 Pero 30.000 son muchos, porque llevo subiendo muy pocos suscriptores desde hace ya dos años, ¿vale? Como a 10.000 cada X meses Entonces, suscríbete si no lo estás, ¿vale? Así apoyas un poquito a este pequeño indie, a este pequeño creador de juegos indies Y ya de paso, pues, a tu like, ¿no? Bienvenidos a Norella de Gold Project Vamos a jugarlo, ¿vale? Solo está en inglés, esto es la demo Si no me equivoco, el juego sale a finales de octubre, día 25 o por ahí Pero ya podemos acceder a la demo Creo que también la podéis jugar vosotros Pero bueno, la voy a probar yo, para que no tengas que hacerlo tú Así que... New Game, ¿vale? Voy a jugar con mando, por cierto Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Bien ¡Uh! Empieza aquí directamente ¡Uh! Me encanta el estilo pixelar, papá, es bonito Vale, tenemos cinco corazones Tenemos un menú ¿Qué más hay aquí? Jugador El que no sabemos... Experiencia, subimos el nivel Bien, me gusta eso Un toquecito RPG, main menú Y poco más, no hay mapa ni nada, ¿no? No El movimiento del personaje... ¡Uh! El movimiento es bastante bueno, ¿eh? ¡Uf! Vale, esto es un puente... Ah, creí que era... Creí que era un abismo Cali, descendiente del noble linaje Soy Aurea, la diosa del oro Criaturas de sombra y oro Asaltaron... Nos asaltaron, o no sé Destruyendo a nuestra compañía Cazaron al guardaespaldas de estas tierras No sé qué, bueno, el guardián, mejor dicho Bueno, eh... El lore, ¿sabéis? Cuando salga el juego completo, que estará en español Traerá español Pues ya nos entrenaremos un poquito en eso ¿Qué me ha dado? Me ha dado como una barra... Mira, un conejito Un conejito y lo primero que intento es reventar la cabeza, ¿sabes? ¿Con esto me he curado? No Vale Uf, me gusta mucho el movimiento del personaje, tío Y el pixelar es precioso Ah, vale, tutorial, ¿no? Ok Os dejaré el juego en la descripción Como siempre estoy haciendo... Bueno, como siempre estoy haciendo Como estoy haciendo últimamente Para la gente que quiere agregar el juego a la lista deseados Pues os lo facilito dejándolo en la descripción, ¿vale? Para que hagáis click y lo añadáis ¡Vámonos! Eh, supongo que puedo saltar por aquí Ah, puedo mover la cámara con el joystick derecho Gracias Tío, esto es un pequeño detalle Que hacen muy pocos juegos Y sobre todo muy pocos metroidvania Cosa que no entiendo Y es la de poder mover la cámara Para poder ver, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Aquí Digo, ostia, que habrá abajo Habrá un abismo Tengo que bajar aquí para poder ver Vale, no hay nada Pues entonces hago así Vale, no hay nada, ¿entendéis? Hay otros juegos, otros metroidvania Que tienes que agacharte con el personaje Y al rato de estar agachado Se baja la cámara Como en Hollow Knight Que no digo que Hollow Knight lo haga mal Para mí es el metroidvania perfecto Pero creo que Hollow Knight es así Tienes que mirar hacia arriba Y al cabo de unos dos segundos La cámara se mueve hacia arriba Igual que hacia abajo, ¿sabes? Aquí, pues mira Puedo moverlo Sin problema Y eso me mola, tío ¿Qué es esto? Las criaturas de alrededor Una vez fueron humanas Dice, eh Avariciosas por, no sé qué Y oro Sus restos De una monstruosidad inhumana Controlados por el dios Que los corrompió Ok Muerto Uff Ese mueve Me gusta mucho el feedback, ¿vale? El movimiento del personaje Ya lo he comentado varias veces Me gusta bastante Y el feedback de los ataques Y de los enemigos Está guay, tío Vale, me está gustando, eh Arriba no puedo llegar Seguramente me haga falta un salto ¿Puedo atacar hacia arriba? Puedo atacar hacia arriba Y hacia abajo también Qué maravilla, loco Uy, qué hostia me ha llevado ¿Me puedo curar? Estos son pinchos, ¿verdad? Sí Soy Aleph August No tengo fama ni títulos No sé qué Vale, este es el que nos está contando Un poco la historia Supongo, ¿no? O Hostia, qué tanque, tío Vale, estoy absorbiendo como almas Que no sé muy bien para qué Si salto aquí yo no voy a bajar Así Vale Me gustaría que hubiese un dash ¿Sabes? Para poder esquivar mejor Los ataques de los enemigos Pero bueno Igual lo conseguimos Es un metroidvania Tiene que haber un puto dash Tiene que haber un salto doble Tiene que haber Trepar por las paredes Ey, ¿qué le pasa a esos enemigos? Por cierto, me he dejado Un camino arriba, ¿no? Espérate, antes de seguir por allí Lo que tampoco tengo un mapa No puedo abrir un mapa Cuidado con esto Me doy un camino por aquí Y otro camino por abajo Hay muchos caminos Pero ¿sabes qué? Voy primero por este Que los enemigos No tienen esa aura morada Que posiblemente Los haga más fuertes Vale, buena ¿Nos darán un mapa más adelante? Vale, coño Uh, curaciones No me ha gustado mucho Uy Quizá no me muele mucho ¿Qué pasa? Ah, coño Hay un saltarín aquí Iba a decir que quizá no me muele mucho Que las curaciones estén En vasijas Y no te cures tú De alguna manera Pero bueno, estamos empezando Igual sí que hay una curación Toma A ese tío hay que pegarle seis veces Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Con seis hostias que le demos Está hecho Es un camino peligroso ¿Vale? Ningún dios te seguirá No sé qué No sé qué Vale ¿What? Escúchame Estoy metiéndome Donde no sé Donde coño estoy yendo Aquí descansa Aleph El primer rey De los reinos De Norella Regisida de dioses Guía de la gente Que su alma Encuentre el camino A la paz Mi nombre es Aleph El primer rey de Norella Mi espíritu Sigue el camino Y te guiaré ¿Vale? Pero me he dejado un montón de caminos Y que no tengas un minimapa Es un poco un problema ¿Eh? A la hora de volver Puntos de guardado Tampoco estoy viendo Mira, ahí hay un altar Un cuarto de corazón Bueno, un tercio de corazón Vale Vale, si me tiro Ya no hay vuelta atrás ¿Qué pasa? Puedo ir por aquí Y supongo que conecta por abajo Los dioses han ocultado Cosas de nosotros Durante mucho tiempo Vale, estos enemigos Aunque al respecto Se me ha ido el corazón Escúchame El trocito de corazón Que he conseguido antes ¿Dónde está? Lo he perdido Vale, yo voy a tirar Todo a la derecha Estoy volviendo por si Vale, si me tiro por ahí Por ahí subimos, ¿no? Vale, si supongo que Si no estoy herido No sale nada de las vasijas Por lo veo Por lo que veo Tampoco hay oro Las almas Esas que salen De los bichos No parece que Que sea nada tampoco Vale, por aquí No puedo ir Me hace falta un salto doble O un dash En el aire Hay que conseguir algo, ¿eh? Mmm, chicos Un minimapa No habría estado mal Vale, hay un tío ahí Con aura Me preocupa, ¿eh? Pero entiendo Que será por ahí abajo, ¿no? Ah, es que directamente No le puedo hacer daño Vale, lo mismo Si me tiro ahí abajo No puedo continuar Muy laberíntico Vale, esto está resultando Muy laberíntico Ahí me da, ¿eh? Supongo que nos explicarán Por qué tienen Joder Por qué tienen esa aura, ¿no? En algún momento O sea, ¿por qué? ¿Y qué es? Vale, mira Por aquí no hay nada Pues sí, es por la izquierda Vida, gracias Pues nada Vámonos para la izquierda, ¿tú? Hasta conseguir algún tipo De habilidad O algo que me permita Cruzar esa zona De los pinchos Ahí no hay nada Aquí, tampoco Para abajo, ¿eh? No sé si me faltará Alguna habilidad, tío Para poder matar A estos tíos Si lo dejo pulsado No pasa nada Vale, pulsado No pasa nada Igual lo dejo pulsado Es un ataque especial A tu casa A tu casa también Tres Cuatro, cinco Seis Ole Vale, ¿aquí qué hay? This could allow Esto me puede permitir romper Bueno, ser libre de los dioses Algo así Sin plegarias Ni ofrendas No sé qué Los misterios Comprender el origen del mundo No sé qué están contando A ver, ¿llegaremos a algo A algún sitio? Tenemos que llegar a algo, ¿no? ¿Alguna habilidad? Ah, sí, por aquí ya pasé Claro, me fui por la derecha ¿Os acordáis? Pero por la derecha No hay nada No hay camino para mí Joder Me confío a veces Contando los golpes Pues mira Este camino es nuevo O sea, ya vinimos por aquí Pero Pero No hay otra alternativa Arriba hay enemigos con aura Vale, es que me llevan aquí abajo Porque por ahí arriba no puedo ir No me digas que no puedo saltar Por las paredes Vale, estoy perdido Estoy perdido Porque por aquí arriba No, por aquí arriba no puedo ir No hay salto doble No puedo trepar por paredes ¿Qué tengo que hacer? ¿Será por aquí? Esto es después de la gran estatua Y no sé si cogí este camino Mira, allí no puedo subir Vale, yo creo que este camino No lo hice Así que puede ser por aquí Por cierto, estoy subiendo de nivel Ah, y he subido de nivel otra vez O sea, se llenó la barra entera Pero no... Ni puta idea La barra entera Esa se ha llenado varias veces ya, eh Pero no me ha dado nada Ningún level up Ni soy más fuerte Ni hago más daño Ni nada Vale, puede ser por aquí Porque es el único camino Que no he hecho Pero yo os digo El hecho de que no haya un minimapa Buah, lo complica un montón, eh ¿Qué es este lugar? Vale, por ahí no puedo entrar Ok, camino nuevo Entiendo que al ser un metroidvania Pondrán un minimapa Tienen que ponerlo Au Ahora puertas secretas Vale, que sea por aquí, por favor No hay más caminos Es que no hay más caminos Y dar toda la vuelta y volver atrás Va a ser... ¿Eso es un bicho? Ah, no Era un insectito o algo, ¿no? Ajá Esto parece un bot No, no sé Vale, si me caigo ¿Será un abismo? ¿O será un camino hacia abajo? Ajá I need to go see, no sé qué Mayor Gods Y preguntarles No sé qué Vale, estas estatuas que yo enciendo ¿Tienen algún tipo de relevancia para algo? Es por aquí seguro Ajá Zona nueva, papi ¿Qué pasa? Ah, vale Es que estoy como atrapado en una red Ok Son arañitas ¿Cómo hago para saltar más alto? No lo sé, eh Estoy pulsando Intentando timear para saltar No, no puedo Ah, depende de la caída Pero ya no puedo saltar más Kali Soy Emenis La diosa de la luz El dios de dioses No sé qué Los guardianes Acepta esto Ha recibido ¿Cómo? La bendición de la diosa No sé cuánto El árbol de competencia Está desbloqueado Por cada deidad Existe una correspondiente Nivel de fe Vale World map price Desbloquear el mapa Ya sé yo Tiene que haber un puto mapa Pero espérate ¿Cómo lo acerco? Mapa Ajá Ya sé yo Tiene que haber un mapa Coño Hostias Pero es esta clase de mapa Estilo Este mapa es un problema, eh Porque ese estilo de mapa Te deja huequitos Que a veces te rayan la cabeza Me gusta más el tipo de mapa Cuadriculado Bueno, está dividido Lo veis en rectángulos también Que parece que cubren Toda la superficie del mapa O gran parte de ella Pero ves, te deja huequitos Así, inexplorados Que son difíciles A veces de ver Pero bueno Tenemos mapa Y me caen dos puntos más Ah, ahí están los puntos De niveles que he ido subiendo ¿No? De pogo Cuando golpeo hacia abajo Reboto Uh, eso está bien ¿Qué más hay aquí? Maestría con la espada El segundo ataque Es más rápido Y tiene más rango Ganas una vida adicional ¿Esto qué es? Incrementa el daño De ataque en uno Dámelo Ah, pues mira De puta madre Los niveles que vamos ganando Mira, apago la llama esta De aquí Y apago esta también ¿Un secreto? No Espérate Abrás Salto doble O cosas así Heroic landing Attack lock No sé qué Maestría ¿Qué es? ¿Qué ponía? Visión nocturna Vale, no hay muchos talentos tampoco Como es la demo Friends y no sé qué Vamos a avanzar Si encontramos un boss ¿Habrá bosses en este juego? I hope so Espero ¿Puedo pegarte desde aquí? No, ni idea Vale, me raya Ahí hay algo Eso puede que sea Más daño Supongo que las habilidades las iremos consiguiendo Salto doble Y esas cosas, ¿sabéis? Es un metro y venia Loco Vale, mueren con dos golpes Está bien saberlo Vale, ya sé Está todo rayado Poing Por aquí El rebote es a la misma altura Que el primer salto ¿Sabes? Está bien Por lo cual aquí Tienes que saltar desde alto Para poder llegar aquí ¿Entendéis? Yo sí lo entiendo Ok, lo he entendido No os preocupéis ¿Qué es la barra amarilla? De arriba Blanca amarilla Gerier, hijo Vale, ¿hay que hacer así? Gerier, hijo Ay, señor de mi vida Aquí Poing Vale Soy gilipollas Ah, que me tira peste Hostia, me he comido, ¿no? Ah, te ciega Mira, otro altar La luz es fundamental Me da igual No me da igual Pero Tengo que leerlo cuando Cuando estén en Spanish Porque soy un racista Hostia, puta Pida, por favor Uh, el rebotito de De Hollow Knight Cuando golpeas así abajo Me encanta Gerier, hijo De verdad Eres Tontísimo Tocado, tocado, tocado Estoy súper tocado Vale Me ha dado con el veneno Por ahí no puedo ir Así que es únicamente por aquí Por ahí tampoco puedo ir Pero hay una vasija Espérate Joder Es que me han reventado Tú Cuesta mucho Redirigir el salto Ah, su puta madre Cuando estás en el aire Cuesta bastante eso Si te equivocas y tal Al saltar Y quieres corregir Vale, pero aquí arriba tampoco es Porque no se puede ir ¿Qué coño? Vale, esto es un boss Pero hay que huir Me pilla Uf Socorro Ay, señor No te equivoques Ahí arriba había algo ¿Lo visteis? Esto es luz Supongo que no se va Vale No se acerca la luz Se mira Coño Me he cagado Ya no puedo subir Arrilla había algo, tío Había una zona como oscura En la que se podía saltar Con un salto doble O algo así Ahí arriba no se puede subir Ahí a la derecha No se puede ir tampoco Joder Pero me queréis dar algo En las vasijas Un corazoncito Por favor Y ve ¿Cómo que y ve? Dice El camino del oro Te ha dado tu absolución Do not falter No nos falles Puede ser Hostias ¿Qué es todo eso? Mundo del oro ¿Qué? ¿What? Ha cambiado la estatua Querida mortal Tu sumisión No se cual de la fuerza No se cual de este mundo Bioma No entiendo nada World of light No, no he entendido muy bien Que ha pasado Pero hay que llegar A estos puntos rojos ¿No? Hostia, pues están bastante lejos Por ahí no se puede ir A ver, avancemos un poquito Me gustaría enfrentarme a un boss A ver qué tal va la vaina Contra los bosses ¿Sabes? Mira, hay un corazón ¡No! ¡Otra vez! ¡Tú! Vale, por ahí nada Joder, qué liada es esta Me ha pillado ¡Puerco! Abre un camino, ¿no? Esto es un camino Igual debería ir a ver Qué hay allí No puedo volver Dame el salto doble De una puta vez ¡Ay, señor! ¿Cómo me ha enganchado? Hostias Vale Tengo que evitar eso ¿Y si te hechiseo aquí? No ¡No! Qué malo soy, tío A ver, en estas vasijas Pero es complicado, ¿no? No hallo el momento De pegarle, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has desbloqueado el salto del muro Ahora puedes saltar desde los muros Hago 15 daños ahora, ¿eh? ¿He subido nivel o algo? Tengo un punto de talento Mira, el daño aumenta Cuando haces múltiples ataques ¿Eh? ¿Que le puedo dar otra vez esto? Para quitarlo, ¿no? Dice, bustear daño cuando estás en la oscuridad Incrementa el ataque en 5 No llego ¿Por qué no llego? Debería poder, ¿no? Bueno, una vida más Ahora puedo saltar en los muros Vale, el boss no ha sido muy complicado Lo que pasa es que el patrón de ataque Que tenía el boss Y la forma que tenía de moverse Era muy jodida, ¿eh? Ajá Wall jump ¡Olé! ¿No? Claro, ahora se me abren Muchas posibilidades Incluso puedo trepar por la misma pared Ah, no Yo dije, bueno, igual será por aquí Pero no Foto Vida, pero Ok Pues ahora toca volver ¿Qué es ese bicho? Ah, una mariposilla Me he cagado, ¿eh? He visto un bicho volando Y dice, ¿qué cojones es eso? Una mariposilla Ajá Segundo corazón Por eso desapareció, vale Pues hay que completarlo Joder Pero es que el mapa, tío El mapa No me gusta el mapa La forma Es que fíjate esta esquinita de aquí ¿Ves? El mapa debería desbloquear Toda la zona ¿Me explico? O sea, tú entras Y desbloquea todos los muros Y todo lo que haya No así No que se vaya dibujando Fíjate esta sombra Uf Para la gente que le deja Esa mal sensación Cuando dejas una esquina sin explorar Uf No es muy claro Además Vale, por ahí no se puede ir Voy a esperar un poquito más Y ya está, ¿vale? Hemos visto un poco el juego Hemos visto las habilidades Hemos visto el... Uy, esto ¿Aquí ya llegué antes? Claro Esta es la tatuada antes ¿Por qué cambia? ¿Y por qué me apres el mapa? Cambiar mapa Joder, le da otra vez ¡Callaos! ¿Hay algo? Lo pareciese, ¿no? Pero no... Nada Por ahí te deslizas Por ahí viniste Por ahí vinimos Entonces sería por aquí Entiendo Claro El mundo está guay Interconectado, ¿eh? Me mata al bicho de un golpe Ahora tenemos un corazón extra Ahí no se puede saltar Me haría falta un salto doble O algo Ah, pero espérate un momento Tenemos esto de aquí Lo vamos a hacer así Y... ¡Pam! ¿Qué os parece? ¿Qué os puto parece? Mi nivel de juego, tío Absolutamente escandaloso, ¿no? Debería haber algún tipo de aviso Cuando subes de nivel Supongo que lo pondrán ¿Sabes? Cuando matas bichos Y subes un nivel Que algo te avise, coño Esas Me encanta rebotar de esa manera Joder Estoy explorando Por explorar, ¿vale? Aunque ya con el wall jump Se puede volver a la primera zona De hecho, ¿estamos en el principio? No Pero se puede subir por aquí Seguramente Aquí abrimos una puerta Esto está cerrado Pero seguramente hay un botón O algo por algún lado Nuestro mundo No sé qué Me da igual Todo borde Me da igual ¿Qué será la barra blanca de arriba? Que se está comiendo la amarilla ¿Cómo puedo baitear esto? Ah, vale Creo que es tan fácil Como hacer esto Lo que juego, ¿no? La verdad es que La movilidad se multiplica por dos Una vez que tienes el wall jump Joder, no lo vi, tío Zona nueva Y aquí pones La estatua Y esta estatua Pues te cura Y sirve como checkpoint Entonces es por aquí, ¿no? Vale ¿Pero qué es esa sombra, tío? Porque está en rodeado con esa sombra En fin, da igual Gente Esto es Norella Eh... No sé qué del oro ¿Cómo se llamaba? El juego Norella The Gold Project ¿Vale? Si os ha gustado Lo tenéis en la descripción Dejad un like Esas cosillas Añadlo a tu lista de deseados Y suscríbete Por favor A ver si podemos llegar a los Es que me gustaría llegar a los 100.000 Antes del 2024 Pero queda muy poquito No sé Gracias por ver el vídeo Gracias por apoyarme Como todos los días Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Chao Chao